¡Hola, dos y dos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a petición de Yarel. Vamos a jugar a Bedwars de Roblox. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Porque te aseguro que no tengo ni idea. Entonces, con esto... Vale, creo que ya sé qué mapa es. A esto he jugado yo en el Minecraft. Vale. Entonces, me voy aquí. Me voy aquí. Y a cambio de una despiedra... Me tiene Iron. Vale. Creo que... Vale, vale. Vale, vale. Lo voy pillando, chicos. Estoy pillándolo. Chicos, soy nueva. Ya lo sabéis. A ver. Esto aquí. Esto. Comprar. ¿Qué más me pide? ¡Amigo mío! Vale, 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 vale. Vale, aquí somos varias personas. Voy a pillar el hierro. Ahora, ¿eh? Ahora pillo el hierro. Vamos a pillar. Hierro. Ahí está. Que no nos roben, por favor. Vale, necesitamos llevar una espada, ¿vale? De... De piedra más... Una espada más buena. Necesitamos armadura. Necesitamos bloques. Necesitamos un montón de cosas. Así que tenemos que conseguir hierro primero, para empezar. Eso es lo primero de todo. Me llevo... Me llevo... La espada de hierro. No me lo creo. Que no llego. Vale, pues me llevo la de... La de... Piedra. Me llevo... Armadura de cuero. Vale. Necesito... Necesito mucho hierro, ¿eh? Aquí. A lo mejor tengo que coger algo en los... En los cofres. Por cierto, si me queréis agregar, ¿vale? Mi nick es... Soy Sofils20. Vale, yo creo que con esto es suficiente. Vale, necesito... Vale. Comprar. Vale, el de hierro. Vale, así. Entonces... Vale. Hay que ir para... Para allá. Perfecto. Intuyo que esto va como el Minecraft, ¿no? Claro, pero ¿Cómo pongo yo los bloques? Amigo. Vale, 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 vale. Estoy pillándole el truco, ¿vale, chicos? Vale. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Estoy en ello, estoy en ello. Estoy aprendiendo, chicos. Estoy aprendiendo. Vale. Vale, hop. Vale. Ahora voy con la espada. Vale, voy bien. Voy bien. ¿He dado a uno? No sé si le he dado o no le he dado. No sé si le he dado, no le he dado. No tengo ni idea, pero... Hay que ir a por... A por cosas. Vale. Estoy en el generador de esmeraldas, chaval. No sé si puedo... Dime que puedo. No. 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 Pero ¿Por qué no le has dado al uno antes? Consigo la armadura de hierro. Ahí está. La armadura de hierro. Perfecto. Y voy con una espada de madera porque soy así de chula. Vamos a ello. Vamos a ello, chavales. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Esto no se genera. ¡Eh, eh, 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 eh! Soy muy mala. Soy muy mala. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Vale. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Me queda. Quiero cuntar el pánico. ¡Je, je, je! Acabo de llegar hasta aquí. Increíble. Vale. Vale. Creo que tengo que quitarle. Vale. ¡Dios! No sé qué estoy haciendo, pero... Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y deja un comentario... Eh... En el... Del mapa que quieras que juegue. O de algún juego gratuito en Steam. Que digas, oye, este... Creo que te puede gustar. Y que no pese mucho el juego. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Adiós!